TROPIT Escuchemos con atención el himno nacional Ahora es el momento de escuchar con atención y respeto el himno nacional TROPIT TROPIT Gracias por ver el video. ¡Doctor! ¡Suena el pitazo! Gran carrera por la banda, pero ahora ¿a quién le da la pelota? Centro al área. Hay expectación en la media cancha. El balón ha sido rechazado. No hay nadie que lo marque. Intenta un pase raso al espacio. Y va para adelante. Solo. Esta es una larga carrera. Balón al área. Torta en el centro. La desliza a través de la defensiva. Mete el balón. ¡Qué bien rechazaron la pelota! Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Continuamos sin gol. Esto está 0 a 0. Atención que viene la buena jugada. Pase al medio. Atención que viene el contragolpe. La desliza a través de la defensiva. Y el balón atraviesa la línea final. La juega y filtra el balón. El portero la ha reclamado. Y Zahirre. Le falta ayuda. Puede convertir desde aquí. Mete el disparo. Han rechazado el peligro de inmediato. ¡Qué bien la vio! ¡Qué bien la vio! ¡Qué bien la vio! Abre la defensa con este pase al hueco. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Centro al medio. Frena en el centro. La juega y filtra el balón. La desliza a través de la defensiva. Ese error por poco les cuesta muy caro. Hay muchas opciones ¿Quién rematará? La defensa está ahí cumpliendo su cometido Aquí le va a dar Otra oportunidad más Bien así se hace Y les hicieron el primer gol del partido Lo que acabamos de ver es un cabezazo genial Mostró mucha fuerza y con postura Muy bien, pero muy bien jugado Muy bien, pero muy bien Se vuelve a poner en juego el balón Está 1 a 0 Son los dueños del Señoras y señores, se ha terminado el primer tiempo Vamos al descanso En lo particular señor Martinoli, su actuación me ha gustado muchísimo Y estoy seguro que a sus aficionados también Los jugadores estarán muy contentos por el resultado La cuestión es si podrá mantener esta ventaja 45 minutos más La pizarra marca la diferencia de 1 a 0 Quién sabe qué pasa en los segundos 45 En el centro de mi formación Inicia el segundo tiempo Intenta un pase raso al espacio Cortó el pase Y la pelota a la lección Va a despejar Ahí está para interceptar ese saque Un balón largo hacia el frente Encantadora, maravillosa Súpermanesca posición del balón Pero no penetra la defensa ni con cuchillo La juega y filtra el balón Qué habilidad Este muchacho de dónde salió Qué gran oportunidad que tiene Tomó demasiado tiempo en la jugada Totalmente Tardó muchísimo en decidir Qué oportunidad acaba de comerse este jugador Agilidad dirigido Qué cabezazo bestial Qué gol acabamos de ver amigos Un excelente coro de córner Y qué gran cabezazo Este es un ejemplo de buen cabezazo Buena reacción Y envió la pelota hasta el fondo de la red El maravillosa Se reinicia el encuentro Con la misma cantidad de alegrías Para cada equipo Bienvenido el empate muchachos Ahora irán por otro gol O van a dedicarse a defender este empate Balón al área Revientan el balón No pudieron hacer mucho con eso al final Ya tienen la pelota con tranquilidad Casi les cuesta el gol Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche Pues está por suceder un cambio Por lo que puedo apreciar Está pasando en la línea de banda Wilson Palacios Está solo Wilson Palacios Abre la jugada completamente La juega y filtra el balón Esto sí que estuvo fantástico ¡Qué imponente técnica de golpeo! ¡Ah, no, bueno! La que acaban de fallar Hay un cambio en el campo de cuello Número 2 Lo reemplazará Número 16 ¡Cambio! Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! Viene avanzando decidido ¡Malo! ¡Le pega desde ahí! ¡Ahí está el arquero! Esta no es una atajada cualquier Es una buena oportunidad esta Salen sanos y salvos del peligro Vaya momentazo más peleagudo ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Qué gol! Este bien podría ser el gol de la victoria Que tanto buscaban Número 18 ¡No, no, bueno! ¡Número 18 ¡ERROR! ¡Número 18 Este será el gol que define las cosas No queda mucho tiempo Una victoria virtualmente asegurada Se va a acabar el partido Corre y sigue y sigue Momentos finales del partido Puede venir el último trazo cruzado Y le pega portería Y suena el silbato El partido ha terminado Esto significa mucho para los jugadores Vencer, aunque solo sea por la mínima En esta reñida y emocionante lucha Es muy importante Eso es lo que los aficionados quieren ver Un juego con pasión, entradas feroces Y sobre todo muchos tiros a gol No estamos decepcionados Al revés, nos vamos felices Así es, Cristian Martinoli Les agradecen su preferencia Que tengan muy buenas noches Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video